¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy, negocios de compra y venta. ¡Bienvenidos! ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de compra y venta? Muchos seguramente han tenido la idea de comprar una empresa. Porque probablemente obtener una compañía o negocio que ya está consolidada en el mercado es mucho más fácil. Ya que el emprendedor no se deberá preocupar de los mismos factores que cuando se empieza un emprendimiento desde cero. Aunque, como sabemos, no todo en esta vida es fácil. Nada le asegura la continuidad en una empresa. Todo es un gran riesgo. Tanto los empresarios como para los grupos de accionistas, antes de la venta de la compañía, los posibles compradores, ven un informe detallado preparado por abogados. Que cubre los aspectos claves del negocio objetivo. Veamos cada uno de los temas principales que se tendrán que analizar para realizar este proceso. La compra de un negocio. Primero, se tomará en cuenta el tema financiero. Aquí se identifica las áreas problemáticas que podrían afectar el valor futuro de la empresa. Por lo general, las compañías tienen dos rumbos. El primer rumbo es que existen empresas que tienen pérdidas, pero tienen un gran potencial de recuperación. Y tienen las mejores oportunidades de beneficios. En otras palabras, los compradores de estas tendrán la posibilidad de generar capital en el futuro. Porque esta compañía tiene oportunidades de crecimiento. En cambio, existen otras que en este momento son empresas rentables, pero que irremisiblemente dejarán de serlo. Haga lo que haga el equipo gestor. Una empresa que se dedica a hacer mascarillas está en auge por la pandemia. Pero cuando todo esto pase, su gestión bajará. Por lo tanto, para atraer el interés del socio financiero es necesario presentarle un equipo gestor convincente, un plan de negocios coherente y una propuesta de inversión atractiva. En cambio, el plan de comprador será conseguir un buen precio. Ahora pasemos a lo legal. Aquí se evalúan los posibles riesgos legales relacionados con la situación de la empresa. Los activos, los valores, la propiedad intelectual y la organización de los empleos. La etapa de valoración de la compra de la empresa es la más importante para garantizar el éxito de la misma. Los activos a menudo forman la mayor parte de cualquier evaluación. En esta se verán puntos como el valor de la propiedad o inmobiliario, o también la maquinaria, el equipo, dependiendo de la empresa. Nunca se debe pasar por alto la importancia del volumen de negocios, la rentabilidad de los contratos vigentes y, hasta ese momento, tiene la empresa. Porque por una u otra forma se deberán cumplir o reformularlos, dependiendo del caso. En esta se incluyen las tendencias de la industria, el entorno, cómo está el mercado, las capacidades en la empresa y la competencia. En esta etapa se deberá analizar cómo la empresa ha manejado su imagen hasta el momento de la compra. Ya que de esta evaluación también depende si se seguirá con la misma línea de la marca anterior o se tendrá que hacer algún cambio. Por lo general, los empresarios que compran compañías suelen reinventar su imagen para mostrar a su mercado que algo nuevo está llegando. Ya que intuitivamente ya están enviando un mensaje a su público, que algo nuevo se actualizará, se reinventará, o que está por venir en esta empresa la que ellos conocen. Un tema en la parte financiera muy importante es el tema tributario. ¿Cómo está la declaración de impuestos? ¿Cómo está con el gobierno? ¿Cómo está este tema? ¿Debe dinero? ¿No debe dinero? Es importante revisar deudas de la compañía, ya que cuando usted adquiere, adquiere derechos y obligaciones. Por último, el sistema ambiental. El primer paso implicará hacer un análisis de actividades que hacen que la empresa en cuestión. Con esto se pretende identificar los aspectos e impactos que genera la empresa y que afectan al medio ambiente. Una vez identificados, pasamos al segundo paso. Este consiste en establecer controles y proponer soluciones para intentar reducir esos impactos o controlarlos, según lo que exige la norma. Hay que decir que hoy en día, la sociedad se preocupa cada vez más sobre la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Por lo que, el número de empresas que miran por el medio ambiente han aumentado. Dicho esto, todas las empresas privadas como públicas cambian de manos con regularidad. Se compran, se venden, se reestructuran para reflejar las condiciones comerciales cambiantes. Todos estos tratos se enmarcan con el término de funciones de adquisiciones. La financiación y la adquisición suele ser necesaria para pagar la compra de la empresa, a menudo en forma de préstamo o capital de riesgo. Entonces, ¿cómo se mide el gran acuerdo? Para hacer la compra de la empresa, el mundo corporativo, categoriza los acuerdos de adquisición según el tamaño de capitalización. En otras palabras, el valor de las acciones de la compañía. Se dividen en cuatro acuerdos. El pequeño, que es por lo menos 500 millones. El mercado medio, de 500 millones a 2 mil millones de dólares. El grande, de 2 a 10 mil millones. Y por último, el mega deal, por encima de los 10 mil millones. Mucho dinero. ¿Qué opina usted? ¿Va a comprar un negocio? No importa la magnitud del negocio. Negocio pequeño o negocio gigante. Usted tiene que saber estos puntos e interpretarlos. Bueno, amigas y amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas. ¿Qué tanto nos gusta? Si le gustó el video, denle un like, un me gusta. Compártalo con sus amigos. No se olvide de darle un clic a la campana de notificaciones para que puedan llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos. Los videos de administración de negocios. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.